No me importa lo que de miseria De usted su vida, que yo vivo la mía Que solo hay una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y parchas no viera Viviendo, fumando y jugando Sigo vacilando, reparo todos los días Síguelo Prepar agua para secar, tu amando Castilla en la discoteca Prepar agua para secar, tu amando Castilla en la discoteca Te paraba pa' la seca, tu amando Castilla en la discoteca Te paraba pa' la seca, tu amando Castilla en la discoteca Te paraba pa' la seca, tu amando Castilla en la discoteca Sobe la mano y lo boté pa' arriba Siempre el móvil la tenemos prendida Oh, vamos a darle esta casa cada día Sigo boleto en la mía Sale al sol, oh, 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 oh Prenda la hooka de la call Y prendelo, oh, 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 oh Esto se se alía de control Síguelo, oh, 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 oh Castillao Te paraba pa' la seca, tu amando Castilla en la discoteca Te paraba pa' la seca, tu amando Castilla en la discoteca Castilla en la discoteca Te paraba pa' la seca, tu amando Castilla en la discoteca Gracias.